En Jopala, las autoridades municipales con el juramento a la bandera conmemoraron a nuestro estándar nacional. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. El presidente José Hernández y la presidenta del DIF, Marta Garrido Gutiérrez, con regidores y funcionarios, guardando las medidas preventivas por la pandemia, llevaron a cabo el acto cívico para la bandera mexicana que representa el espíritu de unidad, valor y patriotismo. Siguiendo con los honores a la bandera, con la escolta de seguridad pública y la remembranza que se hizo sobre nuestro lábaro patrio, los tres colores de la bandera nos recuerdan la proclamación del movimiento de independencia hecha por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, con la firma del Plan de Iguala. Y con la llegada al poder de Benito Juárez, el significado de los colores de la enseñanza nacional cambió como consecuencia de la separación entre Estado e Iglesia. El verde pasó a significar esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Nuestra bandera representa nuestra historia y el gran legado cultural, tradiciones y raíces que nos identifican como mexicanos y no se identifica en el mundo. Subrayaron las autoridades.